Darles la bienvenida y agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en la celebración de los 15 años de nuestra bella Shaquelina Yulis Cochado quien hoy deja su desniñez para convertirse en toda una señorita, una joven llena de humildad, sinceridad y cualidades que solo ha derramado Dios sobre ella. Queremos presentarles en este momento a los padres de la quinceañera, Zanidane y Toni. Un fuerte aplauso. En este momento va entrando nuestra corta especial, Valeria, con los zapatos de la quinceañera. Un fuertísimo aplauso. Maya. Ahora entrando, Reynel Queriel. Carlos Abraham. Gile Indiana. En este momento tenemos a Emily y Gabriel. Un fuerte aplauso para Emily y Gabriel. Tienes o oldest time, son las grandes ruedas, son las grandes ruedas, son las grandes ruedas, son las grandes ruedas. Se tiny, gently y tan, neverèn. No. Vuelta. Ahora comenzando y entrando Emily y Gabriel. Tears old as time True as it can be Gracias Alianez A.N. Steben Steven To say the least Both a little scared Naya and Joseph To say the least Both a little scared Mia and Daniel Andrea and Zonieros Like you, Charlize and Diego Taylor's old as time Alianez and Xavier In the door Valeria Ahora todos los invitados por favor ponedse de pie para la entrada de nuestra hermosa quinceañera Reciban con un fuerte aplauso Chacalina Yulis Corchado En plato con ella viene su escorta Glenda Kiel ¡Suscríbete! 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 ¡Qué espectacular entrada de nuestra quinceañera y su esconda! Ahora vamos a dar paso a nuestra...